Hola a todos chavales, soy Borja News y estamos en un nuevo episodio de Forrest, bueno, en un episodio, una serie ya nueva que he empezado con el señor Gusanito HD que está aquí, ¡saluda! Hola, buenas a todos, ¿qué pasó Peña? Y madre mía, o sea, hemos grabado el primer, va a ser una serie conjunta del primer episodio, pues lo ha grabado ya él y ya estará, estuvo ayer en su canal, ¿vale? Y hoy pues estaréis viendo este, entonces van a ir así los episodios, ¿vale? Va a ser un episodio en el de él y al día siguiente está en mi canal No lo hemos hecho así porque así compartimos el feed de YouTube y tal, pues está de puta madre Como veis esas luces que hay ahí, ¡me cago en todo que nos han visto, eh! Esas luces que hay ahí es que nos han venido los caníbales Tenemos comida colgada afuera, pero no, no podemos cogerla, porque claro, están aquí nuestros amigos A ver, vamos, espérate, espérate, voy a hacer una cosa, me acabo de beber un whisky de estos, tío, soy gilipollas, tío Escúchame, ¿vale? Canuto, si no vuelvo, Canuto, gusano Si no, si no vuelvo ¡Hijos de puta! No se ha hecho todavía esto, no se ha hecho No me han visto, pero es que hay muchos Que no, que a mí me tienen miedo, que me tienen a mí Hostia, pero que han plantado aquí un... Que nos han puesto aquí un... Una, una pirámide de estas, tío Míralo, ¿lo has visto? ¿Lo ves esto? Aquí, bueno, no lo verás tú, pero... No, no lo veo, no lo veo Pues nos han puesto, nos han puesto un... Tú, 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 tú ¿Qué? Fallé, fallé, fallé ¡A la casa! 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 ¡No, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Vete, vete, vete! ¡Cierra la puerta, la puerta, la puerta! ¡Ponte, ponte! ¡No puedo, no puedo! ¡Ahí, vale, quieto ahí! ¡Miro por la red, hija! ¡No puedo dar! ¡Uy, uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Para estar ahí, no? Voy a hacerme... ¿Cómo qué? Un cote... ¡Guardó! Oigo, como que están ahí Es que están ahí Están ahí, no lo van a montar No tengo... No, mierda, ¿tú tienes dinero? ¿No? Mierda ¿Para qué? Tengo una flare Fufufu Tendríamos que... Voy a tirar la flare, ¿vale? Para ver Vale, tírala para adelante Fufu, una ilumina... Una iluminación de cojones Sí Vale Madre mía, mira más esto Sí, claro El coche ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Está ahí al lado! ¡Está por ahí, detrás de ella! ¡En frente, ahí! ¡En frente, ahí! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Mira, mira, mira ahí! ¡Mira, no lo ves ahí! ¡No le ves la cabeza! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ni lo quiero ver! ¡Está aquí, está aquí! ¡En esa palera, mira! ¡Mira la cabeza, ahí! ¡Mira la cabeza! ¡Mira la cabeza! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Te piste la cabeza! ¡Tío! ¡Uf, uf, uf! ¡Hay una peña tropical! ¡Madre! ¡Uf, hay una peña tropical! ¡Míralo, tío! ¡Escúchame! ¡Escúchame, gusano! ¡Escúchame! ¡Yo te quiero mucho! ¡Yo voy a salir! ¡A ti no te va a pasar nada! ¡Yo voy a salir! ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡No! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡Vamos! ¡Se ha quemado! ¡Se ha quemado con el fuego! ¡No! ¡Sí, muchazo! ¡Que le hemos dado! ¡Mira otro ahí! ¡Mira otro ahí! ¡Vamos a poner! ¡Vamos a poner! ¡No, no, 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 no! ¡Me estoy quemando! ¡Cúbrete! ¡Voy a poner! ¡Que viene! ¡Oh! ¡Que viene! ¡Gusano, socorro! ¿Estás vivo gusano? ¡Sí! ¡Va! ¡Viene un otro loco! ¡Viene un otro loco! ¡Escóndete! ¡Con la... ¡Con cosas en la cabeza! ¡Ay, su madre! Amigo, amigo, amigo. Amigo de toda la vida. Amigo de la vida. ¡Amigo de la vida! ¡Que me mata! ¡Dalego! ¡El otro, el otro! ¡Ayuda, debajo! ¡Me mata! ¡Vale, quieto, quieto, quieto! ¡Vida, vida, vida! ¡Tómate, medicate, medicate! ¡Vale! ¡Vale! ¡Come, come, come aquí! ¡Le reventé toda la cabeza! ¡No se puede todavía comer! ¡Me cago en! ¡No, no, le acabo de reventar toda la cabeza! ¡Escúchame, tío! ¡Tenemos que hacer comida, tío! ¡Te sobra, tío! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Un fórrat! ¡No, no podemos! ¡Tenemos que hacer correr! ¡Vete a coger un palito! ¡Dos palitos! ¡Tenemos que hacer! ¡Vete a ver si cómete la pata de este! ¡Dos palitos! ¡Me tengo linterna! ¡Traes la linterna! ¡No me da cueja! ¡Dos palitos! ¡Alúmbrame! ¡No me ha visto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cagó por la espalda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vale muerto! ¡Madre mía! ¡Somos aquí! ¡The winner of the win! ¡The winner of the win! ¡Oh, Dios! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Lecítame! ¡Ehh! ¡Mira lo que viene por ahí! ¡Mira lo que viene por ahí! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Cusano! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡.: Y la comida que no se hace La puta de la comida Me voy a beber un refresco, tío Estoy a punto de... Tío, es verdad El refresco te da para correrte, tío Tengo cuerda, tío Y tengo que... Chachete, ¿qué hacemos, tío? Tío, ¿qué hacemos? Usano Vale, a ver Vale, voy a ir sin la linterna Vale, escúchame ¿Te has tomado un refresco? Sí, me he tomado un refresco Y me he tomado mal De curar vida Que me queda solo un medicamento Que había un... Están por ahí debajo, ¿vale? Vamos a ir a... Me vas a buscar un palo Míralos allá, míralos allá Sí, déjalos Vamos a ir al monte Tenemos que encontrar... Estos palos podemos cogerlos Y destrozarlos, tío No, no Ah, es verdad No No, estamos a punto de morir, tío De hambre y de todo Aquí, aquí hay dos palos Hay dos palos, aquí Vámonos A casa A casa A casa A casa A casa A casa Prepárate, eh No corras, no corras Corras, no corras Sí, sí No, tú no vas canto Con la linterna esa Ni nada Que no es una linterna Es un fuego de estos Vale 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 Probarte, ¿vale? Eh... A ver, ¿no nos deja todavía comer las ratas estas, tío? No, eh... Métele... Venga, para que aumente... Le tiré una hoja para que aumentara la quema Vale Escúchame, voy a hacer... Es que el fuego, tío Necesitamos... Están olisqueando El sol El sol Ya se puede comer Ya se puede comer No coman mucho, eh Ya está, ya está Uno, uno Bien Eh, mira Tenemos que hacer esto Y así podemos plantar semillas Voy a coger aquí dos troncos Y los voy a ploner Perfecto Mira, y aquí voy a coger Y a ponerle aquí Unas semillitas, ¿sabes? De estas buenas, buenas Yo también creo que tengo... Ya le he puesto... Tengo dientes también De la peña Le he puesto semillas Ah, sí Tienes dientes, joder Vale Vamos a hacer estatuas del terror De estas que le gustan a ellos tantos Ah, mira Le he puesto unos guantes ¿Unos guantes? Eh, la mano Que tengo un guante No, yo no te lo veo Joder El auténtico Vale Vamos a... Vamos a poner estatuas de estas, tío De... A que nos tengan miedo Miedo Cógele todas las partes A los mongaboos estos, tío Y hace estatuas Ójole Es que hemos matado un huevo, eh Aquí donde tú lo ves Sí, sí, tío Pero es que hemos... Brutal Cuando yo le veo Que empiezan a venir Los tíos ahí Y tú con el coste Molotos, tú loco Yo me veía ahí el ganador ¿Sabes? Yo veía ahí que... Que eso estaba ganado Ya empecé a llover otra vez ¿Has visto como con el fuego Se ha hecho eso en un momento, tío? Vale, quedan solo cabezas Las cabezas no tenemos Voy a poner otro por aquí Infundir respeto Si hemos matado un huevo Tenemos que tener cabezas, tío Tengo aquí que poner una scull Pero no sé por qué no me la deja poner ¿Cómo? Tengo en el inventario Scull Can't be used by crafting No sé qué Pero será una calavera De estas maluces, tío Estoy rompiendo Estoy a ver si puedo Romper un palo suyo Que no ve vida Vale ¿Y no hay gente muerta, tío? ¿Dónde está la gente muerta Esta que hemos matado por aquí? ¿A qué hemos matado gente? Ah, mira, mira, mira Aquí hay desprendimientos, tío Aquí hay... Una pata Vale, eh... ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo ves ya? ¿Lo ves bien ahí? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Eh... Bueno, vamos Y ahora... ¿Vamos a hacer aquí Unas trampucias o...? Sí, unas trampucias Hay que hacer unas trampucias Unas trampucias, ¿no? Vale Mira, esto ya aquí Tienes aquí comida en el huerto Aquí tenemos comida también No tenemos mucha, eh Tampoco nos vayamos aquí a... No, hay que matar un poquito Sí Pero bueno, ya tenemos aquí Pues hacemos unas cuantas trampucias Y ya paramos esto A darle a la gente aquí ¡Hive! Vale Yo voy a ir cortando árboles Para ir trayendo... Vale, yo lo que voy a hacer Voy a poner en el bosque Bien metido en el bosque Bueno, no bien metido, ¿no? Que se vea Pero voy a hacer unas trampucias De conejos Vale, lo que tú vas haciendo eso Yo te sigo cortando aquí maderita Y llevándola para... Para allí, para el almacén Ok Eh... Acabo de ver algo pasarte delante mía No, imaginaciones Imaginaciones De un loco Se puede llevar un... ¡Que he tocado! Ah, vale, no Estoy yo también... ¿A la misma vez? ¿Cómo? Ah, que si se puede llevar más de una leña A la misma vez Dos Vale, vale Que iba a llevar cuatro Me quería... Madre mía ¡Jajaja! Allí, el árbol entero Voy a empujarlo para que se... Allá para allá Tendríamos que cortar aquí Lo que vendría siendo Todo este bosque... Bosque del premio 3 de 31, madre de Dios Estoy cortando el bosque Tú ahora vienes a coger la leña, ¿vale? Yo necesito los palitos pequeñitos Para hacer las trampas de los conejos Vale, me sale al lado de los rojos Una cosa amarilla ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo? La protección que tengo Eh... Para ponerme los guantes y tal Me sale una cosa amarilla En el lado izquierdo Sí, eso es la protección Va a tener que? Al ponerme las pieles de los animales Sí, te da... Pero cuando te pegan los animales O sea, los indígenas esos Pues te hacen daño Yo te estoy aquí cortando árboles Si, si Yo estoy ahí Ya buscando Si ves semillas Y toda la pesca esa Cógelas Porque tenemos ahí el huerto ¿Sabes? O sea, estamos ahí bien Creo que no cortes más Y ahí creo que no caben más Pues luego hacemos otro cacharro, tío Pero... No, mira No hace... ¿Ya? Esa trampa He matado un bambi Y no siento remordimiento Vale Yo necesito coger los palitos pequeñitos Muchos palitos pequeñitos Es que para hacer lo de la trampa del conejo ese tío ¿Sabes por qué? Es que eso nos da conejos vivos Los conejos vivos pues no se pudren No... ¿Sabes? Porque claro, están vivos Y no les tienes que dar de comer Por lo menos de momento No les tienes que dar de comer Vale Vale, aquí Y se para Voy a... Estoy aquí A ver si me dan más Sandías De estas que no me han dado ¿Cómo lo llevas? Nada, ahí saqué un banco Para verte como trabaja Y yo me pongo Aquí toda vez la movida Hijo de puta Vale, ya estoy llenito de palos Tío Voy a ver Vamos a ver Vamos a seguir Pero hijo de... ¿Pero estás cortando el árbol? No Ah, digo Porque si tienes un huevo de madera por ahí Tira Con toda la madera que te he dado Ves haciendo ahí Cusitas Cusitas Tenemos que hacer también Un almacenamiento de palos pequeñitos Porque Los palos pequeños Van de dos formas O tienen muchos O no tienen ninguno Entonces es que O no que Y lo bueno es que hay como unas ramucias Muy buenas Para Para coger Palos de estos Minúsculos La verdad es que sí Se cogen de dos en dos Pero hay muchas Hoy que día es ¿Es sábado o viernes? Viernes Eso es Va, aquí hay un huevo de ramuz Uy Que susto me ha dado el ciervo Tío Pensaba que ya venían otra vez Nuestros amigos del infierno El inframundo El inframundo El inframundo El inframundo Eh, aquí hay un No ha muerto Hay que hacernos un arco Una que Sí, un arco Sí, un arco Por eso he cogido las Las mierdas esas Tío Las cuerdas A ver, para el arco ¿Qué ha pasado? ¿Te has comido algo, tío? No Pues me ha sonado aquí Mira a ver si fue que te di un mocha No, no sé No sé ¿Qué te ha pasado, tío? Te has puesto malito ahí, tío Ahí te ha dado una calentura Y... Muere Conejo Conejo, muere Conejo aquí, bueno Ahí tengo Tengo un montón de palitos Bueno Vamos a ver si voy a pasar de palos más 26 de... ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Ya lo puedo coger ¿Te quedan palos? ¿Tú tienes palitos pequeñitos? Mira, hay un... Toma A ver, me da mucha lástima A matar a los perros estos asquerosos Porque... No dan... No dan... No dan nada, ¿no? Pero... O sea, es en plan Vale, la trampa de... La trampa esa... ¿Ya la has hecho? Sí Pero el definitivo Lo lleva a los demás Para... Esto de los palos Ok Venga Me falta uno Oye, lo que yo no sé Es como... O sea, es igual Guardará el servidor O... Como... No sé cómo va eso Eso es lo que me tiene a mí, mosca Eso a mí es lo que me da a mí Ya... Ya... Puedes ir poniendo palos allí Para la reserva de palos ¿Te has visto lo que nos han puesto aquí, tío? Que nos han hecho aquí esculturas, tío La reserva de palos... La reserva de palos... Ah, has puesto ahí... ¿Y este? ¿En serio? ¿En serio has hecho un banco, tío? Sí, para así hay que sentarse Madre mía Madre mía A quien se lo cuente yo El gusano El gusano se ha hecho una reserva ahí De paloncios Ah, mira Ya está la trampa hecha ¿No? Es como trabajas Como hay un negrillo O gusano Estás ahí Full in equip, ¿no? Sí, full in equip Estás... Estás que no estás Estás que no estás A ver Pues mira Tenemos ya El... El granjo este La granja Tenemos aquí Eh... Pollo hecho Estoy ahora mismo construyendo La reserva De los conejos ¿Vale? Donde vamos a meter a los conejos vivos Vale, ok Vamos Voy ahora a coger ¿Eh? Voy a meter aquí Otro Rabbit De estos Ahí Bien puesto Otro rabbit Bien peladito Peladito to full in Espera un momento Ahora Vamos a hacer inventario A ver Y ahora vamos a hacer Aquí otro Otra reserva energética De paloncios Vale Si te caben ¿Tienes palos de sobra o no? No, no Si tienes palos Te he construido Mira gusano Ven Aquí Aquí Ven aquí Aquí Para que Esto lo montes Y pongas Ahí te he visto Te he visto ahí Full equip Para poner más palos ¿Sabes? Porque si se quedan Si se quedan en el suelo No se guardan Cuando salgamos del servidor Vale, vale Entonces pues vamos a cortar Para nada Y eso tampoco Si, pero se hacen las cosas Muchísimo más rápido Claro Entre dos personas Pasadas Tío, pero es que Si te das cuenta Andas un poco Y ves estructuras De esas De los Band y Blues Como los llamo yo Mira Que vas A ver Que me has dicho Se ha cortado Que si vas a seguir O ya Cortamos Ya, ya, ya Ya está Ya paramos Pues bueno Señores Vamos a A parar ya Ya tenemos nuestra casa Formada Ya tenemos aquí Una reserva Inteligente aquí De paloncios Y yo ya lo veo Que ya es Muy factible La casa esta Ya No se Yo la veo ya Útil Y tal En el próximo día Ya sabéis Esto no lo voy a decir Yo que lo vamos a llenar Porque esto Solo si se acercan Más Personas malas De estas Pero Vamos a Vamos a Formar aquí Como una defensa Y buena Y potente Y ya está Vamos a sobrevivir Que es lo que cuenta Bueno Me ha quedado Bastante Ha quedado Bastante chulo Aquí Lo que hemos hecho En plan Reserva de palos Comida El guardaconejos La verdad Está muy bien Y nada Me despido Darle a like Pasar por el señor Gusano Que lo tenéis Al lado De canales Illuminatis Y pasar Porque Bueno Si queréis Ver el tercer Capítulo Tendréis Que ir A su canal Y verlo Por lo cual Me despido Hasta la próxima Darle a like Ah Tendréis 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 Tendréis